¡Suscríbete! 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 ¡Dale, jugamos! ¡Bien, era rápido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, Inés! ¿Qué se mete, boludo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se meteó ahí o no? ¡Sí! ¡Ah, está abierto el micrófono! ¡Inés, apagate el micrófono! ¡Sí, sí, sí, llego, llego! ¿Inés, escuchaste? ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, buen, buen! ¡Bien, buen, buen! ¡Santiago no tiene sentido! ¡Feda, avísame si estoy a verle! ¡Porque yo no lo escucho! ¡Acá no se escucha, tampoco! ¡No, acá tampoco! ¡Es de torneo! ¡Es de torneo! ¡Es de torneo, sí! ¡Sat! ¡Gol! ¡Eh! ¡Muy bueno! ¡Meteste a Soba! ¡No! ¡No, acá, acá! ¡No! ¡No, acá! ¡Uno, acá! ¡Uno! ¡Uno! ¡Oh, acá, acá, acá! ¡Ey! 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 ¡Está del hecho! Se metió algo en un momento en... Interferencia, ¿eh? Una interferencia. ¿De algo? ¿Rotipo en esta parte? ¡Hola! Yo me puse el límite solo también. Escucho de más de ser en esa arena de acá. ¿Cómo fue? ¿Escuchás o no? Ahora sí. Pero recién se cortaba todo y se escuchaba finito. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Bien harina, boludo! ¡Fuerte! 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 Ahí está, ¿ves? Hay un mirofa ahí alto. Yo le estoy escuchando a vos, que vino por acá. A ver si está hablando. No, no, se va a escuchar. Se ha trabado. Ahí está. Yo no sé si está ahí. ¿Está hablando el bien, eh? Sí, sí. Yo lo escucho. Y yo lo escucho. Bien negro, bien negro, bien negro. Bien negro, bien negro, bien negro. Bien negro, bien negro, bien negro. Bien negro, bien negro, bien negro, bien negro. Bien negro, 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 bien ¡Aplausos! 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 ¡Nacho, Nacho! ¡Arriba! ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Dale. Zcommittee. Bien, muy bien. Bien, muy bien. ¡Bien, bien, bien! Gracias. Ah, I got in. Y los cambios, que los va a ir cantando el periodista, eh, ¿estás viendo eso? Está arriba, está arriba, está arriba. Está arriba. Está de riesgo. Fuera, Dún. . . No, no, igual se escucha en vivo Debe tener desbloqueado el ingreso No, no, igual se escucha en vivo Vos, qué fuerte está aquí en esta pelea. Ay, no puedo ver. Martín, un brazo. ¿Está ahí dentro? Bueno. Martín, un brazo. Martín, un brazo. Martín, un brazo. 20, más bueno. ¿Santi, ves anunado el tiempo? No. ¿Ahí? ¿No está prendido? No, no está prendido el cartel. Por lo menos hace un rato no está. ¿No está? ¿No está prendido el penal? ¿Me tiran al penal? Sí. Vuelve. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Conexia-buena! cuando te fue? Vamos! Chacola! 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 Sí, no sé qué es eso. Sí, pero es raro, no sé cómo es esa cosa. ¿No está con Unity abierto, Santi? Pero no es de acá la persona como que se mete, ¿eh? Se escucha como de otro lado, no sé. ¿Puede ser como... ¿Puede ser como... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! No, es el top, che Perú Dale, Álvaro, que es la última Dale, corre Es el Perú, che, se están metiendo Hablamos juntos en el top Super ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Ay, Pipi! ¡Ay, Pipi! ¡Ay, Pipi! Ay, no caigas tan morcido. No caigas tan así. ¿Pedis sigue? Los quilombos, eso sí, son raros. Para mí es de Perú, ¿eh? Lo que se meten. Y Directive Perú. ¡Vamos! 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 ¡Ven, Gabi! ¡Ven, buscan! ¡Vamos! ¡Ven, dale, dale! ¡Ven, dale! Gracias. Dale. ¡Valos! 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 Gracias. 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 Sí, sí, ya. Vino a Camila, va a Camila. ¡Vamos, Fran! ¡Vamos! ¡Sí, vas a Camila! ¡Incrito! ¡Bien! ¡Dale, Fran! ¡Dale, Fran! ¡Bien! ¡Va a Camila! ¡Va a Camila! ¡Para a Camila! ¡Bien, Camila! ¡Bien, Camila! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Gracias, ¡compáñate a obra! ¡ SURRO, Redene! Viene y corre. Muy lindo. Qué lindo. Qué lindo. Bien franca, boludo. Sonido. ¿Seguís escuchando al peruano? No, otra vez escuché recién uno que la... Pero para mí es peruano algo. ¿Al vino? Sí, un vino, todavía no pasé. Gracias. 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 ¡Bien! 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 Gracias. 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 No. ¡Bien, Martín! ¡Bien! ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Un espano, eh! Gracias. 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 Ah, el latón que más te picó. Solició. Gracias. Gracias. Y yo acá lo quiero escuchar. Esa es, bien franca. ¡Oh, buenísimo! 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 Bien, Pepo, bien, Pepo. ¡La de Nero! ¡La de Nero! ¡La de Nero! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Abajo! Dale Vera, eh. ¡Vamos con Enrique! Dale, Catita, firme. ¡Ven, está ahí! ¡Un, cuatro! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Ven! 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 ¡Laya! Pásalo, 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 pásalo. Pásalo, pásalo, pásalo. Pásalo, pásalo, pásalo. 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 Pásalo. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenos Negros! ¡Buerré Mateo! ¡Bien! ¡Buenos Negros! ¡Buenos Negros! ¡Buenos Negros! 20-22 o 21-22? 10 arriba torno. Tengo un resultado en la cabeza cualquiera. Esto recibe en red por ahí. Sí, perdón. Ah, verdad. Bien. Ustedes saben puesto iguales ahí, ¿no? ¡Vale, Peppa! ¡Vale, Peppa! ¡Vale! 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 ¡Ay, Pipi! ¡No me da! ¡No me da! ¡Tenho de Marido de alá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale y dale! ¡Vamos, Toro, adora, vamos! ¡Dale, quality, dale! ¡Vamos a dar, Martín! ¡Vamos, dale! ¡Pero te aseguro de verlo! ¡Vamos, Patita, vamos! ¡Venga, Martín! ¡Vamos, Matín! ¡Muchasas, favor, molestas, preparadas! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Van! ¡Dale, Juan! ¡Dale, Insín! ¡Dale! ¡Van! ¡Dale, dale! ¡Ya está abajo! Y ya está. Va a ir a Tecrono, ¿eh? La mano tranquilo. Gracias.